Bueno chicos, antes de comenzar con el video, quiero recordarles que hay un sorteo activo en el canal, el cual termina este 1 de agosto. Así que si hay alguien que todavía no esté participando, en la primera línea de la descripción tienen el link directo para poder hacerlo. Dicho esto, mucha suerte y los dejo con el video. Muy buenas chicos y chicas de YouTube, les doy la bienvenida a un nuevo video. Como pueden ver, tengo una escuela acá atrás, que está totalmente abandonada. Estoy pensando en el perro y grabar, a ver si me pueden pasar cosas raras, paranormales, como ya saben. Y bueno, si quieren ese tipo de video, les pido una meta de 10 likes en este. Y bueno gente, pues dicho esto, los dejo, reflexionenlo y pues denle like si lo quieren. Adiós. Bueno chicos, seguramente ya les habré hecho la introducción para que todos estén al corriente de qué es lo que pasó en ese video. Y hoy toca contar por qué no subí ese video al canal. Y quédense hasta el final, porque tengo una propuesta bastante interesante que hacerles. Pues bueno chicos, cuando yo subí este video al canal, apenas teníamos 62 suscriptores más o menos. Entonces por eso pensé que no llegaría a la meta de likes. Por eso incluso, pues ni siquiera me puse a editarlo, porque de verdad pensaba que no iba a llegar a la meta de likes. Y cuando incluso sobrepasó la meta de likes, me quedé con cara de, what the fuck, fue ahí cuando comencé a editarlo. Y sucede que un día, cuando me metí al Sony Vegas para hacer mi típico avance de edición todos los días, me topé con algo bastante horrible. Y es que tanto el archivo editado como el archivo normal se habían perdido de la computadora. Yo me quedé con cara de, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí de verdad? Pues desde ese día, guardé silencio, no dije nada acerca de este video. Hubo muchas personas comentando qué tranza con este video. El último comentario que vi fue hace un mes. Y pues bueno chicos, la verdad es que no puedes subir este video porque por algún motivo extraño, no sé por qué, se borró el archivo, tanto el normal como el editado de la computadora. Pero como retribución chicos, por ese enorme error, les tengo una propuesta bastante interesante. Así que chicos, si este video llega a 15 likes, teniendo en cuenta que el anterior llegó a 16, pueden ponerme en los comentarios el reto que ustedes quieran que tenga que ver con terror. Obviamente, no sé, hacer un Charlie Charlie, una sesión con la Ouija, ir a un lugar en el que digan que suceden cosas paranormales, lo que sea chicos, pueden ponérmelo en los comentarios. Ah, y claro, para los que se preguntan si en este video de verdad sucedió algo paranormal cuando nos metimos a la escuela, les digo que no chicos, no sucedió nada raro. Por eso es que necesitaba editarlo muy bien para que de verdad pareciera que sí sucedieron cosas raras, pero no, no pasó nada extraño si alguien se lo pregunta. Y bueno chicos, ya para finiquitar este video, ya para acabarlo, quiero pedirles tres cosas si les ha gustado. Que le peguen un buen like, que lo compartan y que se suscriban. Esas tres cosas me motivan muchísimo a seguir subiendo videos al canal. Dicho esto, y con la propuesta ya hecha, me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!